Creo que estamos pudiendo plasmar de a poco nuestro sistema de juego y cada vez que lo hacemos salen buenas cosas, salen lindos movimientos, así que bueno, hay que trabajar en eso. Cuando salió hoy en el partido los movimientos planificados se dieron buenos movimientos. Muy contento por cerrar un buen año, la verdad que muy sacrificado para los chicos y para nosotros también que estamos tratando de ayudar, ya con la edad, vinimos a colaborar y tratar de ayudar a los chicos y bueno, la verdad que contento por terminar un año así y cerrar de la mejor manera. Me voy súper, súper contento, me voy súper contento, es un grupo hermoso, quedan uno de mis mejores amigos, con Pato y con Tamara, con Claudio, alguien más seguro se va a sumar y realmente me voy dejando algo hermoso, pero ya fueron varios años y escuché una vez que no hay cosa más fea que perder un solo dueño y creo que seguro que en el club, me voy a morir en este club, en inferiores, trabajando con los chicos, con los juveniles, pero bueno, creo que se terminó un ciclo y por suerte lo pudimos cerrar así.